¡Hola a todos! Bienvenido a Pitcher Odente de School. Vamos a continuar con la creación del arma para nuestro personaje que va a ser de los tutoriales, el último o no sé si el último pero de momento sí, justo antes de empezar a utilizar ya Unreal. A lo mejor luego tenemos que retocar algunas cosas o hacer algunos otros modelos y volvemos otra vez a Blender para hacer algunas otras cosas que lo más seguro si no hago vídeos en realidad lo estoy haciendo por otra parte porque el juego va a necesitar bastante más cosas pero bueno ya mañana nos metemos con Unreal, vemos la introducción a lo que es la interfaz y cómo funciona Unreal en general y ya empezamos a meter el personaje, escenario y demás y nos quedaba ya el arma. El arma que habíamos modelado era como si fuese un rifle o algo similar que fuese para rellenarlo con un líquido y en principio el aspecto es una mezcla entre una pistola de agua, una escopita o un rifle de agua y una pistola de serie de ciencia ficción del espacio de los años 60-70 y cosas así. Pero bueno, no me desagrada el modelo y queda mejor de lo que parece ahora mismo cuando os enseño ahora mismo los materiales que le habíamos puesto. Recordad que todo esto lo estamos haciendo en la escuela para que vosotros no tengáis que salir de casa, no os hagáis bien y no os estreséis tanto tiempo en casa sin hacer nada, sino que os pongáis a hacer vuestros proyectos y que el tema de este tema de este tema es muy importante. Este de la cuarentena va a ser volado, que no nos demos ni cuenta y ya estamos otra vez en nuestra vida más o menos normal. Así que si no habéis empezado todavía a ver los vídeos desde el principio, iros a la lista de reproducción que están todos los vídeos. Este ya es el 20, ya hemos 23 vídeos. Tenéis para mucho tiempo de trabajo, tenéis el canal de Discord en la cajita de información, donde está toda la información del proyecto y gente que está participando y haciendo sus propios proyectos. Y pondremos ya, porque todavía no hemos puesto en realidad, en todo este tiempo no hemos puesto avances, porque como hemos ido haciendo tutoriales, 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 no nos ha dado tiempo, pero a partir de ahora sí que vamos a ir poniendo ya avances de cómo va quedando el juego. Y también nos gustaría que propusierais cosas en los comentarios del vídeo, que os gustaría que saliera en el juego, armas, personajes, acciones, cualquier cosa. Y si podemos meterlo, pues lo meteremos. Vale. En este vídeo voy a ir, como ya hemos hecho el tema de materiales, hemos hecho la UV y todo esto, lo hemos hecho en el vídeo del prop y de los personajes. En este ya directamente le he cogido y le he puesto materiales. Como veis, ahora ya tiene otro rollito. Vamos a ponerle aquí, que se vea un poquito más. Como veis, ya tiene otro rollito. Ya es un arma de plástico. Muy sencilla, pero muy funcional. Un arma de plástico. Se entiende que aquí es como que tiene los líquidos para pulsarlo y tal. Muy sencilla, pero se queda bastante más atractiva que si simplemente vemos algo así. Que puede parecerse con esto de metal y cosas así. Pero al verlo así, más plástico y creo que queda mejor. Representa 100% lo que nosotros queremos hacer en el arma. Vale. Otra cosa que hice, para que entendáis que al final he cambiado algunas cosillas, es por ejemplo, el modelo low poly. Como veis, lo que he hecho ha sido quitarle, si ponemos el de alta aquí, le he quitado tantas subdivisiones que tenía aquí porque me cargaba muchísimo la geometría. Y lo que hemos hecho también ha sido reducir todo esto bastante. Al final lo hemos dejado en 1850. Antes teníamos 4000, me parece, 4000 y algo, y hemos reducido hasta dejarlo en 1800. Bueno, lo hemos dejado ahí. Y le he abierto lo que serían las UVs. Esta parte de aquí, como tenía metido hacia adentro, la voy a quitarlo. Este también. Y voy a abrirla. Y he cortado por aquí, para que estas zonas sean abiertas. Esté por separado. Todo esto está por separado. En la parte de en medio, cortado por aquí abajo. A lo mejor hay alguna arista que se me ha ido. No he seleccionado. Básicamente porque teníamos, al ir reduciéndole, por alguna arista me he quitado. Pero bueno, en general, está cortado por abajo como si fuera un cilindro. Estas piezas, los laterales por separado. Y si abrimos la UV ahora, lo tengo aquí desplegado. Hay un porcentaje que se queda, de estos espacios, que se queda abierto. Y podemos hacer, bueno, podríamos dividir esta zona, lo que es la parte de esta delantera, o lo que sea, para que intentase cubrir un poquito más de espacio. Voy a dejarlo así. No me voy a preocupar más. Me da igual, aunque pierda un poquito ahí. Pero ya tengo lo que son las UV. Ahora, vamos a pasarle a bakear el modelo del de baja al de alta. Ya sabemos cómo hacerlo, porque lo hemos hecho en el anterior proyecto. Y yo lo que suelo hacer cuando tengo así piezas como estas, para que no me proyecte mucho en las demás piezas, es coger y separar las piezas estas que tengo y hacer el bake, pues seleccionar todos los mangos estos y hacer el bake solo de los mangos. Luego hacer el bake de lo que es el cuerpo y luego el bake de el agarre y de lo que es el arma. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que para hacer esto, nosotros cada vez que hacemos bake, si recordamos, teníamos una función aquí abajo, que era la de, en output, que era la de clear image. Que esto lo que nos hacía era que al darle al bake, lo que teníamos anteriormente, no lo borra. Si lo hacemos como estaba comentando yo, por pieza, el bake, lo que tenemos que hacer es desactivar esta pestaña. ¿Por qué? Porque lo que nos va a ir haciendo es el bake por zona. Hago primero el bake de estas dos piezas, por ejemplo, luego hago el bake de esta zona por aquí y luego el bake de esta zona. Y como no se va borrando, se va como completando, hasta que al final te quedas con la imagen completa, la textura completa del modelo en baja. Vamos a hacerlo de golpe y vamos a ver la diferencia, bueno, vamos a ver cómo queda este bake. Y algo que hay que tener muy en cuenta es el tema del cake. Si lo ponemos muy alto, la proyección con respecto a estas piezas, a estos elementos que están muy próximos, nos puede fastidiar la pieza. Entonces vamos a hacerlo, muy pequeñito, y vamos a ver si se superponen o no. Entonces, teniendo esto, vamos a seleccionar. Una cosa que también me gusta hacer es juntar las piezas en alta, una vez que ya están hechas, juntar las piezas en alta para que me haga todo el bake de golpe. Es una tontería, porque si no, al final lo que te hace es, primero, por cada una de estas piezas de alta, os va a hacer el bake un proceso, una pasada, completar 100%, vuelve a hacerlo otra vez, y vuelve a hacerlo otra vez hasta que cumplan las tres. En este caso, voy a aplicarlo, control-J, y ya puedo hacer el bake. Cogemos el de alta, luego el de baja. Ah, bueno, perdón, que no he puesto texture paint. Nos vamos aquí. Y tendríamos que en texture paint darle a más color y crearnos la textura. Yo ya la tengo aquí creada. La separamos. Y ahora volvemos a seleccionar el de alta, luego el de baja. Y ahora sí que podemos coger y nos vamos a la parte de bake, combinado, o si queremos sacarlo por separado. Normalmente se suelen sacar por separado, como os dije, para tener más control sobre cada uno de los aspectos que tiene. Pero nosotros, como lo que queremos es que esté todo en una única textura, no da igual. Al igual que la calidad que vamos a tener aquí en la parte de render. Si lo ponemos con más pases, va a tardar más. Es un proceso lento, pero tendrá mejor calidad lo que es la textura. Vamos a dejarlo en 500, puede tardar un ratito. Y le damos al bake. Un segundo. A ver. Ah, vale. Un segundo. Y ahora, con este seleccionado, vamos a darle a bake. Y empieza el proceso. No sé si es que no lo había seleccionado, no había limpiado bien al juntar las piezas. Pero el proceso de bake, en este caso, como tiene todo esto, y le hemos puesto 500 frames, 500 samples, puede tardar un poco. Voy a parar la grabación y cuando esté, os lo enseño. Vale, ya no ha salido la textura. Vamos a alejar un poquito por aquí. Y como veis, ya tenemos la textura aquí. Vamos a ocultar el de alta. Y ahora conectamos directamente al base color. Render. Ah, vale. No ha guardado. Vamos a guardarla. ¿Qué está pasando? Vamos a borrarlo, porque me está cogiendo otra textura que no es la que... De las pruebas que había hecho antes, pues me estaba cogiendo una textura que no era. Ahora sí. ¿Vale? Como veis, ya tenemos la textura. Y una cosa que para visualizar, porque ahora mismo lo estamos viendo oscuro y tal, es porque está iluminándose solamente con el HDRI. Lo pongo aquí abajo y para que se visualice lo que es en pantalla, como quedaría, podemos unirlo a emisión. ¿Vale? Y esto, como el HDRI tenía más iluminación por aquí que por aquí, queda un poco una zona más oscura. Pero a mí me interesa, yo lo he hecho en realidad, lo he hecho así. Sí, más que nada porque esta parte va a ser la que va a estar por fuera del personaje. Voy a tener que hacerlo al final... No, lo voy a hacer al revés. Voy a hacerlo zurdo. Creía que lo estaba haciendo directo. No, por la iluminación. Vamos a tener el personaje... Bueno, también puedo hacer un apaño. Otra cosa. Vamos a coger... Curso a la selección... Y... Hacemos el contrario... Y ya está. ¿Vale? Esta parte que queda en la derecha, que queda pegada al cuerpo y está más oscura. Un poquito más oscura y esta es la que está en el exterior. Vamos a hacer también... Porque estoy viendo que esto, esta zona, me interesa que esté en este lado. Quiero que dispare, agarre... Solo que queda raro ahora. Bueno, no pasa nada. Lo ajustaré luego si hace falta. Estas son cosas que hace cuando modelas, no te das cuenta. Como lo he hecho todo junto, fijaros como se me ha proyectado en esta zona. Al igual que aquí se ha proyectado un poco. Y aquí se ha proyectado un poco. Por eso decía de separarlo, hacerlo el base por separado. Esta parte de aquí ya me da igual. Porque tiene el detalle más o menos como lo quería. No me importa, que me lo voy a ver de lejos. A ver, se va a ver así. Va a quedar bastante... Yo creo que va a quedar bastante bien. Bien, todos esos pequeños detalles, aunque no se noten mucho, podemos coger y arreglarlo en Texture Paint. Vamos a poner el Material Preview. Tenemos el tampón de clonar. Y... Hay que tener cuidado. Poco a poco, para que no se monte mucho. Vale, por ahí pintamos un poco. Aquí podemos ponerle más degradado. En esa transición. Incluso... Desenfocarlo después. Y terminar de limpiarlo. La parte de atrás lo haré muy igual. Esta parte lo haré muy igual. Pero para la distancia que tiene... Voy a guardarlo. Para el cambio que he hecho. Luego lo cambiaré del todo. Pero para la distancia que tiene, me vale perfectamente. Sin ningún problema. Pues ya tendría lo que es mi arma. El Low Poly. Como veis, funciona de lujo. Funciona súper bien. Y el efecto que queríamos conseguir lo tenemos. Aquí en el mango parece que C también, que tiene volumen y tal. Y funciona bien. Si queremos luego, en tiempo real, que tenga más volumen y cosas, podemos sacarle aparte lo que es el mapa de normales. Pero que no quiero cargarle muchos mapas. A lo mejor luego sí que lo saco y os lo enseño simplemente en un real cómo meterlo para que tenga diferentes materiales. Vale. Pues ya tenemos nuestra arma. Lo hemos guardado. Arma Low Poly. Lo vamos a dejar con el origen en el mango. Y luego veremos cómo en un real hacerlo. Porque podemos hacerlo de dos cosas. O que está asociado a huesos. O que esté luego en un real posicionarlo nosotros manualmente. Y que siga a ese hueso. Cuando se mueva. Entonces ya lo veremos. Vale. En este tutorial que en realidad ha sido muy 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 rapidito. Porque ya hemos visto cosas de antes. Que hemos repetido algunas cosillas. Pero ya tenemos la arma completa. Voy a enseñaros simplemente algo que también estuve trabajando mientras que se compilaba el vídeo anterior. Y era y es la visualización de algo más de la posición de cámara. Y a lo mejor todavía no está ni con textura ni nada. Pero en Blender. Cómo estaba planteando un poco. Estudiando la posición de cámara. O la estructura que puede tener el escenario. Vamos a ver. Tenemos aquí el módulo. De lo que sería el contenedor. En el directo 3 estuvimos trabajando un poco sobre la parada de autobús. Le he cambiado un poco el diseño. Le he hecho aquí abierto para que cuando el personaje por ejemplo vaya por aquí y pase por detrás. En este momento sí que pueda estar escondido. Pero cuando pase por aquí. Que veamos por dónde vamos el personaje. También no sé muy bien cómo hacerlo. Pero bueno ya es cuestión de cuando me metan en Unreal y vayamos investigando. Veamos lo mejor que el material pueda tener. Que cuando pase el actor por detrás. Tenga una propiedad de que se active la transparencia o alguna cosa así. No sé cómo se hace. Pero es cuestión de ponernos a buscarlo. Y bueno como vemos. Tenemos aquí ya. Este sería uno de los prop. Que sería. No está con low poly. Y vamos. Ya lo iré. Lo tengo que rehacer. En low poly. Bueno ahora mismo se está viendo sin subsur. Porque está activado el Simplify. Si desactivamos el Simplify. Ya vemos la escena más cargada. Todo más subdividido. Pero lo que me interesará para poder moverlo bien. Tenemos aquí este prop. Que sería la parada de autobús. Y algo que veremos. Ya dentro de Unreal. Pero lo enseño por aquí. Diferentes prop para lo que son. Los escenarios. La acera. Con su bordillo. La parte de. Acera. Con. Con la parte como del árbol. El árbol no lo he modelado todavía. Porque no sé el estilo 100%. Sí que aquí Rocío. Había diseñado. Esto pero tengo que hacer diferentes pruebas. Para ver cómo queda mejor. Y luego tenemos. Pues lo que sería. Enfrente. Y aquí. Que simplemente lo tengo con el array. Va a ser. La carretera la voy a hacer completa. Un módulo. Y luego ya se va a poder ir repitiendo. No sé si os parece. Qué os parece. Cómo puede quedar. No tiene ahora mismo ni color. Ni luces. Ni nada. Porque. Además está puesto con. Con Ibi. Si lo cargamos con Cycle. Podemos ver un poquito más las sombras. Pero ya va cargando. Va tardando más en. En procesar. Pero lo que más me interesa. Sobre todo es. El posicionamiento de cámara. Que es lo que más o menos podemos ver. El tamaño de los personajes. Que podemos ir utilizando. El pequeño. Lo que me gusta de esta posición de cámara. Que luego de todas maneras podemos ir retocando. Es que el personaje. Se va viendo por aquí de lado. Pero si el personaje gira. Lo voy a ver de frente. Vamos a tener diferentes acciones. Y diferentes posiciones. No sé cuánto tiempo tiene. Vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos las acciones de. Que el personaje. Va a estar corriendo. Y lo vamos a ir. Vamos a ir viéndolo por todos lados. Y creo que así vos también podemos. El personaje va. Se van a ver mejor. Vamos a disfrutar un poquito mejor. De todos los gráficos que hemos preparado. En tiempo real. Y que no sea simplemente. Porque podríamos haber colocado. Una cámara. Que es otra opción. En un momento dado. Colocar una cámara. Rollo así. Cuando ya tenga la mochila. Y que el personaje. Se vaya moviendo. De esta manera. Es otra opción. Que es lo que pasa. Que el personaje. Todo el rato. Este siguiendo. Y se vea. Como mucho. Un poquito. Así de lado. En un momento. O un poquito así. No lo vemos. En frente. Entonces hemos perdido. Todo lo que hemos estado haciendo. Todo el tiempo. De estar preparando. Rig facial. También. Y determinadas cosas. Que sentido tiene. Si que los enemigos. Los vamos a estar viendo. Pero. No se. Yo prefiero. Que. Que lo tengamos. Podemos hacer diferentes pruebas. Pero lo tengamos. En. Vistas. Así. Un poquito más isométricas. O. Ir probando. Diferentes vistas. Que puedan funcionar. Y que queden. Más o menos bonitas. Y. Más atractivos. Bueno. No se si os gusta. O no os está gustando. Cómo está quedando. El. Rollito de los personajes. Ya veremos. Con la iluminación. Que le pongamos. En un real. Pero bueno. Esto ya tenemos. Unos cuantos módulos. Que yo creo que. Simplemente. Con las fachadas. Que nos quedan. Ya podemos hacer. Nuestro primer escenario. Si que me gustaría. Tener más objetos. Para que pudiesen ocultarse. No se si me dará tiempo. Hacer algún coche. O algún contenedor. Alguna cosita. Caja. Que coloquemos. Por aquí. En medio de la carretera. Sobre todo. Para que se puedan ocultar. Y también. Estudiar un poquito. Lo que es el nivel. Porque ahora mismo. El nivel. Simplemente. Tengo una calle. No tengo planteado. Cuál sería el objetivo. Ah. Me quedan unas cosas. También por hacer. Que sería. Hacer. Los elementos. De vida. O los objetivos. Que tiene que. Que ir consiguiendo. Este personaje. Como serían. Los ingredientes. Para hacer una cosa. Que ya. Más o menos. Creo que. Os iré imaginando. Y tengo que plantear. Lo que es. Diseñar el nivel. La dificultad que va a tener. Y los caminos. Que va a poder seguir. Y los tipos de enemigos. Que va a haber. Y el rango. Que va a tener. Si van a hacer. Por ejemplo. Van a tener. Una. Van a ser. Si consigo seleccionarlo. Si el personaje. Va a tener. El enemigo. Va a tener. Una rutina. De ir. Vigilando. De un lado para otro. Que sensibilidad. Va a tener. De proximidad. Y cosas. Ok. Pues. Nada. Vamos a coger. Ya que tenemos aquí el arma. Vamos a implementarla. Sería una cosa. Así de grande. Si ponemos. De aquí las acciones. Acción editor. Vamos a poner. Bueno. Pues algo así. Tendría. De tamaño. Este hay que tenerlo cuidado. Pero lo haremos. Para que cuando ya tenga el arma. No pueda tener. No esté así. Porque si no atraviesa. Vamos a ponerlo ahora mismo. Que se quede. Algo así. Solamente para. Para verlo. Muy bien chicos. Espero que os haya gustado. El vídeo. Ya mañana empezamos con un real. Que ya hay ganas. Vamos a estar investigando. Vamos. Vamos a empezar por una. Primera parte. De lo que es. Muy sencillo. Como descargarlo. Algo muy muy rápido. Esa parte. Como descargarlo. Como crear un nuevo proyecto. Y luego explicar la interfaz. Para que ya. En el siguiente vídeo. Si que. Nos podamos meter. A. No explicar 100%. Porque evidentemente. No va a ser. Si tuviésemos que hacer un curso. De como hacer. Un videojuego. Como trabajar con un real. De 0 a 100. Habría que explicar mil cosas. Como el tema de las funciones. Variables. Todo al detalle. Cada uno como funciona. Y lo que vamos a ir es. Un poco. Si eres novato. ¿Vale? Que es lo que tienes que hacer. Para ir creando. Y que se mueve el personaje. Que haga determinadas cosas. Y bueno. Vamos a ir investigando. Y vamos a ir probando. Todo lo que se nos ocurra. Y lo que demos también. Porque. Habrá muchas cosas que serán. Difíciles de implementar. Pero intentaremos implementarlo. Lo mejor que podamos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Recordad. Si queréis. Seguir el proyecto. En la cajita de información. Tenéis. El enlace a Discord. Donde podemos. Vamos siguiendo. El proceso. También trabajo que hacen. Compañeros. Alumnos de. De la escuela. Y. Pondremos ya. A partir de ahora. Sí que bastantes avanzas del juego. Que iré haciendo yo. En paralelo. Nada. Nos vemos en el siguiente. Quedaros en casa. Y aprender. A crear videojuegos. Un saludo. En un saludo. Gracias. klein de ploder.